Es un diente de león, voy a soplar, 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 hasta voltear este portón. Llegar al corazón no es otra trampa de lanzar, ni casualidad. Claro que siempre puede fallar, algunas veces puede fallar. Como no estás del lado de acá, voy a emitir la sensación, la dulce sensación. Lo que es la causa y además, mi inhumanidad. A cualquier lugar, claro que siempre puede fallar. Algunas veces sabe fallar, tanta certeza me hace sospechar. Tanta certeza me hace sospechar. Me hace sospechar en cualquier lugar. Lo que es la vida. O, 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 no manía. Bueno